Y volvemos otra vez a tu segmento Aprendiendo Manualidades. En el día de hoy te vamos a enseñar una forma práctica y rápida de cómo decorar tu celular. Simplemente vamos a utilizar una simple vejiga y un celular. Entonces lo que vamos a hacer con la vejiga la vamos a soplar. Mientras tanto le voy a ir dejando aquí las carteras que ha hecho la creativa Logro en Manualidades. Soplamos la vejiga. Seguimos soplando la vejiga. Luego que tenemos la vejiga soplada, vamos a retirarla. Vamos a colocarla y vamos a ir soltando el aire de aquí, de esta punta. Y vamos a sostener el teléfono apretándola hacia abajo. Tenemos que hacer fuerza para que se pueda coger la medida. Entonces, tenemos que agarrar fuerte para que no se vaya a salir. Así nos va a quedar. Entonces, colocamos esto aquí. A la hora de aflojarlo, no aflojarlo mucho para que no se vaya a salir. Y aquí pueden funcionar todas las teclas. Muy normal. Prende, apaga. Esto podemos retirarlo hacia la parte de abajo para que no se note que es una vejiga. Y aquí les enseño las últimas calteras que he hecho. Totalmente fácil. Ya estoy preparando por ahí estos tutoriales de estas calteras que están totalmente fabulosas. Esta se abre así. Es un monedero totalmente fácil. Miren qué lindo, bien decorado. Los lados bien bordados. Y simplemente pegamento y cartón. Esta está simplemente hecha de tela. Forrada de tela. Y un bello moño. Espero que les haya gustado este inicio del 2016 del logro de manualidades que venimos cargando de nuevas manualidades y creatividades para ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!